Queridos hermanos en Cristo, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, aunque usted lo dude, todavía hay lugares donde dar testimonio de Cristo es muy difícil, es muy complicado. Dar testimonio de Cristo, de Cristo, incluso cuesta lágrimas y no voy a decir también sangre. En la India hay un terrible conflicto para que se evite o para evitar la conversión al catolicismo. De hecho, sacerdotes, religiosas, pueden ser arrestados, acusados de querer convertir a los de la India en católicos. Hay un problema ahorita fuerte porque en las escuelas se quiere permitir, escuelas católicas, se quiere permitir que se haga un ritual de la religión hindú, hinduista. Pero es curioso porque se quiere permitir imponer el ritual de la India y los hindúes, pero se quiere prohibir que se convierta el cristianismo. Ahí, ser católico cuesta, cuesta mucho. ¿Qué pensará el Papa de todo esto? Vamos a verlo a continuación. Me llama mucho la atención cuando hay sacerdotes que todavía en las homilías de las iglesias dicen, Nosotros no estamos llamados a dar testimonio de Cristo con nuestras vidas. Parece que los sacerdotes, bueno, pues donde viven están tranquilos, cómodos y más y son modernistas. Pero hay partes de nuestra iglesia, sectores de nuestra iglesia, lugares de nuestra iglesia que sí están llamados a dar testimonio de Cristo con sus vidas. Te voy a mostrar lo que pasó aquí en la India, mi querido hermano en Cristo, para que tú lo puedas observar. Es el primer caso, es en el primer caso de una escuela misionera de Tripura. Se dirigió a la administración pidiendo protección contra un grupo de personas que se identificaron como miembros de Hindu Hergram y del Shanathai Dharman y amenazaron con realizar un rito que se llama Pujwa, un ritual hindú, en el instituto en estos días, por las buenas o por las malas. Tese Joseph, directora de la escuela de Don Bosco de una ciudad muy importante de la India, en las afueras de Udaipur, pidió al magistrado del distrito de Gamani que tomara medidas para impedir este acto ilegal y proteger el instituto, su propiedad y sus derechos garantizados por la misma constitución de la India. También se presentaron similares demandas de Pujwa en tres escuelas de Assam, lo que llevó a los representantes de las escuelas misioneras del noreste a celebrar una reunión en una ciudad importante el domingo anterior a la fecha del día de hoy. Un dirigente del Hindu Hergram del distrito de Gomanti declaró que un grupo de personas pertenecientes al Hindu Shanghai y algunos padres se reunieron con el director de la escuela, Don Bosco, con la petición de celebrar allí el ritual de la puja. Al igual que todo el mundo celebra la Navidad, porque la mayoría de los alumnos de las escuelas son hindúes. En su petición de protección, el director del colegio fundado en 1999 relató tres visitas entre el 8 y el 9 de febrero de personas que querían celebrar en el interior de las escuelas el ritual de la puja. Aunque se tratara de una institución de minoría cristiana destinada principalmente a los alumnos cristianos, explicó así uno de los representantes de estas escuelas. Nuestra escuela tiene también estudiantes de todas las religiones y nos comprometemos a hacer de los alumnos mejores seres humanos y mejores ciudadanos de la India. Realmente que respetemos plenamente el rito de la puja y otros rituales religiosos de cualquier religión, pero nos reservamos el derecho de dirigir nuestra institución de acuerdo al artículo 30 de la constitución misma de la India que garantiza a las minorías la libertad de dirigir sus propias escuelas. Sin embargo, se mostraron inflexibles, reza así la carta. En un segundo caso, otro grupo de los hindúes, Asan Habt, ha dado un ultimátum de 15 días a las escuelas cristianas del estado para que retiren todos los símbolos cristianos y las prendas religiosas que lleven sacerdotes, monjas y clérigos de sus campos. Las iniciativas es uno de los grupos poco conocidos que se llama Kutumba, Kutumba, Sarakshia y Parishat, que también pide la retirada de estatuas e imágenes de Jesús y que no se hable de Jesús y María. Así como el cierre de las iglesias situadas en los complejos escolares, su líder, Stahl Ram, Buram, declaró así a la prensa. Los misioneros cristianos están convirtiendo escuelas en instituciones educativas, con centros religiosos, para realizar actividades de conversión. No lo vamos a permitir, dicen estos hindúes. El arzobispo Guayan Timons John Maluchira, que también es presidente de la Conferencia Episcopal de la Región Noroeste, comentó esta noticia a los medios de comunicación y dice el obispo lo siguiente, no permitiremos la celebración de una puja en nuestros locales. Puede haber té o promover programas culturales dentro de los complejos, pero no llevar a cabo actividades religiosas, ni siquiera se celebrarán programas religiosos cristianos en horarios escolares. Tenemos que estos elementos puedan entrar en la escuela y celebrar ahí la puja. Si el gobierno no nos protege, no podremos seguir con lo hasta ahora. En cuanto a las vestimentas religiosas, tenemos nuestra propia vestimenta y no quitaremos las estatuas. Antes de estos grupos, nadie plantea ningún problema, dice el obispo. Monseñor Lumen, también obispo de Agatala, declara así lo siguiente, la Iglesia Católica de las Dioses se sirve directo, desinteresadamente al pueblo, sin discriminación de casos o de credo, y a través de nuestros apostolados en la educación, trabajamos por la construcción de la nación sin realizar ninguna fracción religiosa en nuestras escuelas, porque no son un lugar adecuado. No tenemos intención de ceder ante ninguno de estos grupos. Muchos de los mujeres, mejores eruditos, funcionarios, empresarios, médicos y educadores de nuestra región han sido alumnos de nuestras escuelas y los pobres han encontrado aquí una dignidad y valoración que les hemos dado aquí en las escuelas católicas de la India. Fíjate, mis hermanos en Cristo, como las cosas aquí se ponen muy complicadas y muy difíciles, porque el conflicto en la India estalla ya que unos quieren a fuerzas que se impongan los rituales hindúes dentro de iglesias estrictamente católicas, pero por otro lado, quieren incluso que se retiren los símbolos religiosos, quieren que se retiren las imágenes de Cristo, todo lo que sea católico, y arrestan, detienen a un sacerdote o a ser monjas por intentar supuestamente convertir del hindúe al cristianismo o al catolicismo. Allí en esos lugares la iglesia sí cala, allí en esos lugares la iglesia sí sufre, allí en esos lugares para mantenerse firme como católico sí cuesta. Hay un comentario muy chistoso que dice aquí en ese artículo, dice los hindúes resisten obispos y clérigos al igual que misioneros, pero en América y en Europa fueran los obispos católicos los que estuvieran prendiendo las velas para que se hicieran sus rituales de la puja. Un ritual hindúe como la Navidad. Es importante, mis hermanos, en Cristo entender que en muchos lugares todavía existe esa tensión por llevar el Evangelio de Cristo. Es importante entender que en muchos lugares todavía cuesta ser católico. Se llora, se sufre por ser católico. Y también es muy importante entender que en los lugares donde todavía se goza de un poquito de libertad, muchos no hacen nada, muchos doblan su rodilla ante los espíritus del mundo. Es por esas iglesias de la India, de África, que Cristo no ha derramado todavía su ira sobre nosotros. Y la pregunta es muy dura. ¿Cómo es posible que en esas iglesias donde reciben presiones de gobiernos, de grupos fuertes, sean más fieles que los que están libres? ¿O todavía pueden hablar? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que los que todavía tienen derecho a hablar ten la espalda, se acobarden, mientras que los que son perseguidos pongan en alto el nombre de Cristo? ¿Cómo es posible? Contéceselo usted.